¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de José Lenin y en esta ocasión nuevamente realizaremos un tutorial en esta ocasión con el título ¿Qué? ¿Qué sí? De Edith Araben Por una petición que tuvo allí un amigo, no recuerdo en este momento porque me han caído tantas peticiones que he olvidado Sin embargo, ya lo he sacado, he trabajado con esta pieza No lo voy a cantar como tal, pero bueno, ojalá que les pueda servir Vamos entonces para allá Bien, vamos a iniciar con este tutorial Iniciando, perdón por la palabra Primer traste, segundo traste Allí en el segundo traste va a estar tu capó trasto Con los acordes de Re Fa sostenido Sol Si menor La sub 2 Y la 7 Esos serían todos los acordes que vamos a estar utilizando en esta pieza Vamos con el rasgueo que sería Flecha abajo Flecha abajo Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Abajo Sería Otra vez Otra vez ¿Vale? Bien No lo voy a cantar Solamente lo voy a penarear Porque no me lancé completamente Ahí va Vamos a empezar La 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 Bien, así de fácil está esta pieza, espero que te haya gustado Si te ha gustado, ayúdame por favor compartiendo, dándole un like Y sobre todo, suscribiéndote a mi canal Que por cierto, ya llevamos casi, casi 100 suscriptores Nos vemos, hasta la próxima